Son ginecos tetras, ¿no? O sea, cuando nosotros ingresamos a gestión en el mes de septiembre, veíamos claro de que las fuentes de financiamiento para pagarles no existían, no había dinero para pagarlos. Se les regularizó por los remanentes del CIS, algunos pagos que tenían por abril, mayo y algo más, pero lo que nos llamaba la atención era que estos señores, que son nombrados en otro sitio, yo no voy por cada incidente, ni quiero provocar a nadie, yo solamente me gusta hablar con la verdad. Son nombrados en otros lugares, vienen a la institución, porque lamentablemente el 98% de los colegas se han retirado por una gravedad. Es cierto que la institución las necesita para ser ginecos tetrisas, pero veíamos, no todos, pero veíamos que muchos de ellos ganaban por el sistema de horas complementarias y por el sistema de empresas. Que no nos pareció justo, no nos parece justo que en una pandemia pretenda personas sacar provecho de la institución, ¿no? Entonces quedamos en una cosa con ellos, de pagarles solamente por empresa, y que por obras complementarias tendrían que dar un convenio con sus instituciones o ganarlas en sus instituciones, ¿no? Bueno, algunos mostraban su incomodidad y propusieron pues que se tenían que quedar con ciertas condiciones, cuando en el pasado ganaban 7.000 soles, y llevamos un acuerdo que fue 10.000, para poder retenerlo si el servicio no quedaba abandonado, o sea, bajo esas condiciones. Lo que hemos hecho desde septiembre es gestionar estos 10.000 soles mensuales por cada uno de ellos para que sea el gobierno regional el que aporte, porque tú sabes, las fuentes de financiamiento de recursos directamente recaudadas en los hospitales están en cero. Y así fue, hemos hecho las gestiones, y el gobierno regional encontró una salida de que el aporte sea a través de la fuente de financiamiento del cano minero. Hay una peculiaridad que el cano minero pocas veces suele aportar para, digamos así, para pago de tercero, pero se logró. Y el 31 de diciembre el dinero apareció en nuestras arcas, lo tenemos el dinero, 600.000 soles para 10 médicos, y se les habló a ellos que esto iba a demorar un poco, porque tiene cierta peculiaridad a hacer el trámite de pago cuando vienen estas arcas. El día de antayeria, con el señor Herbert, que es el jefe de presupuestos, se deliberó el tema a través de un acto resolutivo, la activación del marco presupuestal, y entre hoy y el lunes se va a pagar. Pero no sé, ¿verdad?, qué se haya debido. Yo entiendo que es un buen tiempo que no les han pagado, cinco meses, pero el compromiso estaba, el dinero estaba, ¿no? Lo que un poco afecta es que en su documento digan desidia administrativa. En ningún momento digo desidia administrativa, porque desde que yo me enteré, lo que yo me, segundo, he buscado la fuente de financiamiento ideal, con ingresa y con gobierno regional, he hecho uso hasta de combustible para ir al gobierno regional por ellos, y no me parece que usen términos que no lo son, porque no es cierto lo que dicen, ¿no? Muy bien, entonces superaba este impasse. Está superado y solamente te estoy contando la verdad. ¿Y cómo va a ser para este año, doctor? Ah, ahora me toca hacer la misma gestión, ¿no? ¿Pero no hay otra forma de cómo resolver este tema? Mira, lamentablemente, pues, la pandemia lo que ha traído es que un gran grupo de personas vulnerables se aísen en sus casas porque el derecho los ampara, y el servicio, hay varios servicios que tienen falta de recursos humanos. Uno es un poco subvencionado por el reembolso CIS, pero este reembolso llega tardíamente, va a llegar en marzo, por ejemplo. Conociendo el histórico del año pasado, se va a trabajar, pero siempre va a haber una demora de sus pagos. Imagínate que si iniciéramos con el CIS, sería cada tres, cada seis meses. Lo que se va a plantear es, conociendo todas las brechas, se está documentando todo, es pedirle al gobierno regional, ya el director regional de salud lo sabe, es de que se den partidas para elaborar todos los proyectos. Por ejemplo, sería muy bueno que el CIS, se contrate CIS, en los servicios no hay especialistas, para que a través de esta CIS, que son mejores manejadas, pueda venir este recurso humano especializado, y nos evitemos estas falsas informaciones, que de verdad causan daño.